¿Conoce cuántos candidatos estarán participando para la nueva jornada electoral del 9 de enero en Varinas? El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, aclaró que para los comicios en la región se inscribieron siete candidatos. Ellos son Adolfo Superlano, Pedro Díaz, Jorge Arreaza, Claudio Fermín, Jesús Linares, Jesús Macabeo y Sergio Garrido. El rector comentó que algunos partidos no postularon candidaturas, mientras que otros no pudieron completar el proceso. Son siete candidatos y 30 apoyos. En este caso, por ejemplo, el candidato del PSUV tiene apoyos en otros partidos, los llamados el polo patriótico. El candidato era MUT, tiene apoyos en otros partidos y así sucesivamente. De tal manera que son 30 partidos postulantes respaldando a siete candidatos. Entre el 18 y 30 de este mes podrán hacerse modificaciones y sustituciones de las postulaciones, pero estas no se verán reflejadas en el instrumento de votación. Por otra parte, las inhabilitaciones políticas siguen a la orden del día. La víctima esta vez, el abanderado por el Partido Comunista de Venezuela.